La mejor solución para cazar y pescar en el hielo. Así comienzan su presentación los criadores de este todoterreno. No han intentado crear nada nuevo, de hecho se trata básicamente de una embarcación de fondo plano sobre ruedas. Pesa 522 kilogramos, ofrece una carga útil de 306 kilogramos, tiene un motor de 26,5 caballos y una capacidad de combustible de 19 litros. Supera con facilidad la nieve, el hielo, el barro y las aguas abiertas. La distancia al suelo es ajustable de 0 a 28 centímetros. Gracias al toldo y al suelo aislante, podrás pasarlo en grande incluso con mal tiempo. Además, si es necesario, puedes abrir 4 agujeros de pesca de 25 centímetros de diámetro y quedarte adentro. La versión 2022 se vende por 26.000 dólares. El siguiente es este barco de carnada, que está mejor equipado que cualquier barco real. En su interior hay espacio suficiente para 3 kilogramos de cebo. Además está equipado con el sistema de navegación Parrot, así como un sonar y una sonda náutica. Esta última tiene un alcance de 300 metros. La aplicación te ayudará a configurar los ajustes. Todo lo que tienes que hacer es establecer la ruta y marcar los puntos de cebado. El barco hará el resto. Con la app también podrás supervisar el trabajo y ver los datos desde tu smartphone. Además, los creadores de este producto instalaron una batería de 13.400 mAh, suficiente para 3,5 horas de trabajo. Puedes presumir de tus capturas y ver los logros de tus compañeros pescadores a través de la red social de la aplicación. El modelo pesa 5,4 kilogramos y su precio es de 1.800 dólares. Drones militares, drones de reparto, drones de rescate y mucho más. Te hemos mostrado muchos tipos de drones en nuestros vídeos, pero los pescadores se han quedado al margen. Así que es hora de enmendar este error y echar un vistazo a Aguadron. Puede aterrizar fácilmente en el agua y luego remontar el vuelo gracias a su carcasa hermética que resiste incluso el agua salada. ¿Encontrar un pez a 40 metros de profundidad? No hay problema. El drone viene con un sonar que transmite datos por wifi hasta 90 metros. El drone también tiene una cápsula de carga útil con control remoto. Puede contener alrededor de un kilogramo de cebo. Gracias al sistema modular se pueden añadir otras opciones. Por ejemplo, el módulo Aguadata analizará el agua en función de diversos parámetros, como el nivel de pH. Según los diseñadores, el modelo es una combinación de sentido común y tecnología moderna. Su precio es de 700 dólares. Todo aficionado a la pesca de invierno tiene al menos una historia de un pez enorme que se le escapó en el último momento. Pero gracias a la frustración de perder un pez, nació la trampa crappy coffin. La idea es que dejes caer la trampa en el agujero y pesques como de costumbre. ¿Pica el pez? Genial. Lleva al pez hacia la trampa y no se irá a ninguna parte. La trampa tiene un diámetro de 15 a 25 centímetros. Funciona muy bien incluso con sedales finos y ligeros. La trampa tiene una varilla de bloqueo en una correa para ajustar la profundidad. El compuesto de goma y plástico conserva la flexibilidad incluso en condiciones de frío extremo. Una vez que pruebes la trampa, ya no querrás pescar sin ella, opina el fabricante. El precio es de 45 dólares. A continuación, tenemos la primera capucha desmontable para todo tipo de clima con el sencillo nombre de Overcap. Es un gran producto no solo para pescadores, sino también para otros entusiastas de las actividades al aire libre, como cazadores y excursionistas. Pesa 400 gramos y funciona bien con cualquier tiempo, protegiéndote de la lluvia, la nieve, el viento y el sol. Los creadores sugieren sujetarla a una mochila para la que ofrecen un protector especial para la lluvia. También hay disponibles una mosquitera y un sistema de sujeción a la espalda para quienes no utilicen mochilas. La capucha tiene 36 centímetros de alto, 33 centímetros de ancho y se puede plegar y desplegar en un solo movimiento. Hay tres opciones de color, camuflaje, blanco y negro, pero el precio es francamente sorprendente, 144 dólares. Vive una auténtica experiencia de pesca en familia, sugieren los creadores de este producto. Viven en Nueva Zelanda, así que saben mucho de pesca. En 2006, ese país exportó pescado y marisco por un valor de 1.300 millones de dólares. Este tiburón rojo puede ayudar incluso en condiciones meteorológicas adversas. Es capaz de trabajar en mares agitados y no teme a las corrientes, manteniendo firmemente su rumbo. El alcance es de 2.300 metros desde la costa. Los ajustes son fáciles de entender, incluso para las personas poco expertas en tecnología. Por ejemplo, fijar el rumbo mediante el sistema Point & Go lleva literalmente unos segundos. Y si se agota la batería mientras se pesca, el tiburón volverá por sí solo. No pesa mucho, unos 12 kilogramos junto con las baterías. El precio empieza en 2.550 dólares. Si la vida te da limones, haz limonada. Y si la vida te da agujeros de pesca, puedes enfriar tu limonada. Y otras bebidas también. Este producto que parece un cono de tráfico al revés, puede contener 12 latas a la vez. Y tan pronto como levantas una lata, otra aparece porque la parte inferior del maravilloso dispositivo se retrae. Tus bebidas se mantendrán tan frías como el agua en la que estás pescando, señala el fabricante. Este invento simple y divertido tiene un precio de 36 dólares. ¿Cuál es el mejor nombre para una tienda de pesca invernal para que todo el mundo se quede boquiabierto? ¿Qué te parece Esquimo Inferno? Enseguida queda claro que se trata de un producto divertido. Los creadores integraron un trineo en la tienda y ampliaron la superficie inferior hasta 1,4 metros cuadrados. La tienda tiene 1,5 metros de altura, por lo que en su interior hay espacio más que suficiente no solo para un pescador, sino también para sus aparejos de pesca. Además, el fabricante ofrece diferentes tejidos. Por ejemplo, el Stormseal 900 DEN de cuatro capas, diseñado para condiciones extremas. Y las cremalleras no fallarán, ya que han sido desarrolladas por el grupo japonés YKK, el mayor fabricante de cremalleras del mundo. La tienda pesa 28 kilogramos. Todo esto explica su precio de 550 dólares. En la pantalla puedes ver un producto 5 en 1 y el primer sistema del mundo en su clase, según sus creadores. Hace que la pesca sea más organizada y relajante. ¿Qué ofrece? Vayamos por partes. Un asiento giratorio acolchado, portacañas, un organizador para cebos, anzuelos y otros aparejos de pesca, dos LED que se pueden sumergir en el agua, un portavasos, un compartimento especial con agua para guardar los peces capturados. Este conjunto viene en un estuche que parece un cubo de pintura y puedes comprarlo por 80 dólares. La historia de su invención es digna de una adaptación cinematográfica. Un padre amoroso intentó hacer que sus hijos se interesaran por la pesca, pero la preparación tomaba demasiado tiempo y los niños terminaban eligiendo sus Xbox y iPads. El padre no se rindió y creó este maravilloso cubo. Solo tienes que tomarlo y estarás listo para ir. Los niños lo apreciaron y ahora disfrutan de la pesca. Soy padre de cuatro hijos y una de las cosas que nos encanta hacer juntos como familia es ir a pescar. Pero cargar y transportar las cañas en nuestro coche siempre fue un problema. Las cañas y la línea se enredaban juntas, los anzuelos se quedaban pegados en el tapizado, pero lo más preocupante de todo era pensar en tener un accidente, explica el creador de otro producto para la pesca en familia. Una de sus características clave es la configuración flexible según el número de cañas. Por ejemplo, puedes comprar un soporte para cuatro cañas y luego agregar seis ranuras más. Además viene con minicandados con código, se enroscan a través del carrete y protegerán las cañas mientras toda la familia hace las compras en el supermercado. Un soporte para cuatro cañas de pesca cuesta 195 dólares y un minicandado cuesta 20. Al igual que con el producto anterior, estamos orgullosos de este ingenioso papá. Aquí tenemos un accesorio de pesca sencillo pero útil, un soporte para cañas de pescar. El precio de un par es de 29 dólares. La construcción es de acero inoxidable 304, un material que suele usarse para cubiertos, herramientas y chimeneas. Sin electrónica, sin pilas y sin ajustes a través de una app. Puedes aprender a manejarlo y montar tus cañas de pescar en un par de minutos después de ver el tutorial. Y gracias al potente pero sensible y ajustable sistema de muelles, la caña se activa incluso cuando pican peces pequeños. La longitud del soporte plegado es de 32 centímetros y pesa 360 gramos. Es fácil de montar y libera las manos. Disfruta de una pesca tranquila. Resume el vendedor. ¿Cómo fabricar un innovador flotador de pesca que haga que tus competidores se ahoguen de envidia? Fácil, instala una cámara, añade soporte wifi y podrás vender tu producto por 66 dólares. Puedes ver las retransmisiones del mundo submarino en tu teléfono o tableta, ya sea Android o iOS. El dispositivo graba vídeo HD 720p a 300 FPS. Sin embargo, deberás comprar varias pilas AA. Una será suficiente para dos o tres horas de trabajo. El flotador pesa 46 gramos y admite tarjetas microSD, así que ya puedes empezar a pensar en crear tu propio canal de pesca en YouTube. El alcance es de 100 metros. En cuanto a la visibilidad, es más o menos la misma que si una persona mirara a través de unas gafas de natación, especifican los diseñadores. Este sencillo kit será útil tanto para principiantes como para pescadores experimentados. Viene con una pinza de pesca y un par de alicates. Está disponible en un sitio web chino por unos ridículos 13 dólares. Según el vendedor, las herramientas son de aliación de aluminio. Tienen un peso total de unos 300 gramos y vienen con una funda de transporte. La capacidad máxima de agarre es de 18 kilogramos. El dispositivo se controla fácilmente con una mano y viene con un cordón para colgarlo del cinturón. El vendedor dice que los alicates pueden manipular cualquier sedal, incluidos los de fibra de carbono, y son prácticos para manipular anzuelos, por ejemplo al reajustar cebos. Hey, deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.